¿Y qué pasa chavales? Soy Prival, aquí estoy en un nuevo vídeo y como veis, un día más en Minecraft, pero esta vez voy a sobrevivir 5 días en el mapa, en la casa, en el lugar donde descansa Siren Head. No sé cómo va a salir la cosa, no sé qué me va a encontrar ahí dentro, no sé qué va a pasar, pero el caso es que sí sé lo que va a pasar y es que os vais a suscribir ahora mismo y vais a activar la campanilla para ayudarme a llegar a los 10.000 suscriptores. Que quedamos, no hay menos, estamos muy cerquita de llegar a los 100.000, así que por favor suscríbete y activa la campanilla pues para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos y directos que vaya a traer a este encantador canal. También sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo. Un saludo para BlackArrow y para Alban18, muchas gracias por ser miembros del canal, por apoyar este canal económicamente y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales. ¿Tú también quieres ser saludado al principio y al final de todos mis vídeos? Pues hazte mismo del canal y listo. Y ahora sí, que comience esta aventura. Por alguna extraña razón mi coche se ha detenido aquí, así que bueno, aquí está mi coche estropeado, maldita sea. Ya podías haberte estropeado en otro momento, tío, pero nada. O sea, bueno, el caso es que esto tiene que quedarse donde estaba, que es aquí, porque esto no me pertenece. Así que bueno, vale, no sé muy bien qué hacer, o sea, ahora mismo mi coche está estropeado, no sé a dónde tengo que ir, no sé dónde estoy, no sé nada. O sea, estoy en un bosque, yo me iba a mi casa tranquilamente y estoy aquí en un bosque perdido. Pero bueno, voy... ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Una casa! ¡Una casa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué leches es eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Pero qué es este bicho? ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Señor! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerto! ¡Un mapa! ¡Oh! ¡Un mapa! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Menos mal! Tengo un mapa de este sitio, parece ser. ¿Pero qué es este sitio? No entiendo nada. ¿Pero dónde? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Vale, según está, hay una casa ahí al frente. No sé qué es ese monstruo. No sé qué es eso, pero no quiero saber nada. No quiero saber nada. Voy a descansar, voy a quedarme aquí una noche y voy a asimilar todo lo que está pasando aquí porque no entiendo absolutamente nada. No sé qué es esto. Esa noche tenía tanto, tanto miedo que literalmente dormí debajo de la cama. No sabía dónde estaba, no sabía en qué lugar me encontraba. Entonces decidí aprovechar esta noche para descansar y para mentalizar mi mente porque esto era algo muy extraño. Había muerto, había visto un cadáver por primera vez en toda mi vida y no sabía qué era ese creepypasta. Aunque bueno, no sabía ni siquiera que eso se le llamaba creepypasta. Pero el caso es que esa noche la pasé bastante, bastante mal ya que no pude dormir nada del miedo a que ese creepypasta acabase conmigo. Vale, ya me he despertado, ya me he aclarado las cosas, me he mentalizado de lo que me está pasando, he vomitado como siete veces toda la noche. Pero bueno, ya estoy más o menos bien. Y aquí había un cofre y ni siquiera, o sea, lo único que he pensado es meterme debajo de la cama y rezar para que ese monstruo, esa cosa, no acabe conmigo. Y ni siquiera me había dado cuenta de este cofre. Que hay en este cofre, por favor, que sea de ayuda, por favor, por favor. Sí, sí. Una metralleta. Una metralladora, menos mal. Menos mal, madre mía, por Dios. Pero, ¿en serio tengo que matar a esa cosa? ¿En serio tengo que matar a esa cosa? Pero un momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí al fondo? Es... Es otra casa. Vale, parece una casa más grande. Tengo que ir allí, pero... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo voy hasta ahí? Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, por favor. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Hay algo más? ¿No hay nada? Parece que estoy solo. Voy a seguir investigando un poco este lugar. Voy a seguir investigando toda esta zona. Voy a ver si encuentro algo. O lo que sea. Necesito algo útil. Vale, voy a rodear este lugar porque... ¡Estoy encerrado! ¿Pero por qué estoy en este sitio encerrado? No entiendo nada. Estoy encerrado en este sitio. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando aquí. Esta casa es más grande que las otras dos. Aquí tiene que haber algo. ¡Otro cofre! ¿Qué es esto? ¿Acabar con Siren Head? Tiene que ser eso. Ese monstruo tiene como... Sí, es como cabeza de sirena. Para acabar con Siren Head tienes que dejar toda la zona iluminada. Y ataca con todo. ¿Qué? ¿Cómo que ataque con todo? ¿Me estás diciendo...? Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí. Y voy a pensar un plan. Algún plan, pero... Iluminación, pero aquí no hay nada. Está todo oscuro. Es todo oscuridad. No se hace de día nunca. Parece que la día... Que el día... No sé qué está pasando. El día nunca llega. Después de haber encontrado esta casa y esa forma... Ese libro con la forma para poder acabar con ese tal Siren Head... Estuve ideando un plan para conseguir iluminación. Estuve básicamente toda la noche sin dormir planeando la forma de poder acabar con ese monstruo. Pero también se me surgieron muchas dudas de cómo podía yo llegar a salir de ese lugar una vez acabase con ese monstruo. Porque había mirado casi toda la zona y no había salida por ninguna parte. Lo único que me quedaba era idear el plan, hacer el plan, acabar con ese monstruo y luego encontrar una salida. Pero estaba claro que no iba a ser nada fácil. El plan es muy simple. Tengo que acabar con ese monstruo. Pero necesito iluminar la zona. Pero claro... ¿Cómo la voy a iluminar si no hay ninguna mísera antorcha en todo este sitio? Un momento, en mi coche había una linterna. ¡Claro! Pero eso... Vale, vale, vale. Tengo que volver al coche. Tengo que volver al coche. No me puedo encontrar con ese monstruo más. Vale. Voy a coger esta antorcha. Tengo una antorcha. Esto me servirá. Si la pongo aquí, ya está. Con esto ya estaría. Vale, 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 vale. Llevo tres días en este lugar. Tengo que encontrar la forma. Tengo que encontrar algún lugar en el que pueda acabar con ese monstruo. Voy a encontrar alguna brecha, alguna zona donde me pueda subir. Pero es que no hay nada. No me puedo subir a ninguna parte. Espera un momento. Espera. Creo que... Creo que ya... Creo que puedo subirme aquí. No, pero no puedo romper esto. No, no puedo. Ya sé. Encontrar alguna forma de poder subir. Tiene que poder... Tiene que existir una forma de que pueda subirme a los árboles. Esa es la clave. Encontrar la forma de subir a los árboles. Y poder disparar desde muy lejos. Ahí está ese monstruo. No quiero acercarme todavía mucho. Debo de encontrar ese lugar para poder subirme ahí. Pero, ¿per dónde? Esa noche me dediqué a buscar una obertura donde pudiera subirme a un árbol. Estuve básicamente peinando toda la zona a excepción de donde estaba ese monstruo. Entonces llegué a la conclusión de que si en algún lugar tenía que haber una obertura para poder subirme a los árboles, tenía que ser donde estaba ese monstruo. Pero me llevó más tiempo de lo normal y aunque el sitio era bastante pequeño, tenía muchísimo miedo de que pudiese alcanzarme o directamente atacarme sin ningún tipo de piedad. Solo me queda acercarme a ese monstruo. Ven aquí, monstruo, ven. Vale, vale, vale. Ahora, ¿quién se ha movido? Tengo que buscar una zona para poder subir. ¿Vale? Vale, lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Perfecto, ya me he subido a un árbol. Ahora, ¿dónde estás, monstruo? Vale, ahora puedo dispararle con total tranquilidad. ¡Vamos! Vale, vale. ¡Muere, maldito monstruo! ¡Vamos! ¡Monstruo, repugnante! ¡No! ¡No te acerques! ¡No te acerques a mí! ¡Recarga, rápido! ¡Vamos! ¡Monstruo! No veo. ¿Dónde estás? Ahí. Vale. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. 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 Sin munición. Ahora tengo que bajar. Voy a bajar y voy a acabar con él desde aquí abajo. Ya está. Ya está. Lo he hecho. Lo he conseguido. He sobrevivido. He sobrevivido por fin. Se acabó la pesadilla. Esta pesadilla... andaba de empezar. Te pudrirás en este lugar para el resto de tu eternidad. no puede ser. ¡Sacadme de aquí, malditos! ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¡Sácame de aquí, maldito! ¡Por favor! ¡No! ¡Quiero salir de aquí! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Bueno chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así, si le dais un like o lo compartís Os lo agradecería un montón Ya sabéis que si le dais un like pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís me ayudáis a crecer Espero que de verdad os haya gustado mucho este vídeo La verdad es que a mí me ha gustado mucho hacerlo Y espero que a vosotros, pues bueno, os haya gustado Y si ha sido así, suscríbete y activa la campanilla Pues para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo ¿Por qué quiero que te suscribas? Bueno, porque quiero llegar a los 100.000 suscriptores Quiero cumplir ese pequeño sueño que tengo que no es tan pequeño Pero quiero cumplir ese sueño Y para eso necesito vuestra ayuda Así que por favor, suscríbete Y así me ayudarás a llegar a los 100.000 suscriptores Y que si quieres ayudarme aún más Compártelo con todos tus amigos Para ayudarme a seguir creciendo De verdad, un millón de gracias por todo el apoyo Un saludo para BlackArrow y para Alban18 Muchas gracias por ser miembros del canal Por apoyar este canal económicamente Y por eso, aquí abajo en la descripción del vídeo Tendréis los links de sus canales Si tú también quieres ser saludado Al principio, al final de todos mis vídeos Haz tu miembros del canal Y listo, también Sígueme en mis redes sociales Que tendréis los links de mis redes sociales Evidentemente ¿Por qué estoy hablando de eso? En la descripción del vídeo Y en el comentario fijado del mismo Y ahora sí que sí Sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima chavales ¡Suscríbete al canal!